Muy buenas a todos y bienvenidos a Red de Fuego, soy Berko comentando y aquí os traigo un nuevo vídeo Esto tienes que darle tú y vamos a continuar la tercera parte donde nos quedamos el otro día con mi colega El Sincu Así que Sincu ya estamos online, operativos, vamos a empezar la campaña donde la dejamos el otro día Capítulo 4 terminando Era que estaba la CGO yendo a casa de Marcus, digamos a mansión Sí, mansión, exactamente ¿Qué era un mapa, macho? ¿Qué era un mapa? Me acuerdo de una muerte que me hice en el WoW clásico, nunca me olvidaré Una muerte desde el pepino, bueno, desde las granadas, desde las granadas con el pepino que pillé a cuatro O sea, eso no se me olvidará nunca en la vida Bien, estamos llegando a casa, ahora mismo estamos en las escaleras Recibido, nos vemos en el patio ¿Qué está pasando ahí arriba? Bueno, aquí arriba hay un montón de idiotas con pistolas que están intentando matarnos Vamos, Vir, corte y cambio Sucumbe Oh, mierda, aquí vienen Sufre Allí arriba Maldición, esto va a terminar Control, aquí Delta, adelante Detecto actividad sísmica en el interior de la casa Quizá ya tienes locos dentro Ya apareció conectado La ha recibido, Anya, estamos al tanto ¡Sí! ¿Qué pasa, arenazas? Hay locos dentro Aquí también hay algo más, un portatropas blindado detrás de la casa Ya podemos salir de este agujero de mierda Sin ánimo de ofender Sí, un blindado, no funciona Te dije que lo arreglaría Escuchad, no tenemos tiempo Volved y aseguraos de que el portatropas funciona Ahora, vamos a entrar Parece Marco Y aquella Anya Parece Marco, la que está detrás El portatropa es blindado funciona, vamos a entrar Jack Recibido Abre esa puerta Jack Enchúfalo a ver qué encuentras Muy bien, Anya Estoy obteniendo los datos Espera ¿Qué estamos buscando? Túneles de locust No parece posible No puede haber tantos túneles Es un... Es un panel La corteza del planeta está llena Está todo plagado ¿Se supone que esos son datos suficientes para hacer el trabajo? Más que suficientes Entonces salgamos de aquí Empieza a sacar los datos No puedo Los archivos son muy grandes para este ancho de banda Entonces nos los llevaremos nosotros Jack, descarga estos datos Confirmado Pero tardará un rato Oye, tíos Que la guerra aún no ha acabado ¿Podéis venir para acá? Danos tu ubicación Parte delantera de la casa Segundo piso Rápido Vamos para allá Mira quién ha decidido aparecer Los locustos están fuera Sí Adelante Cole y yo iremos a proteger el portatropas blindado Mientras tú esperas a Jack Manténlos fuera de la casa ¿Por qué? Arreglado Muchas gracias Borra Ay, la puta Carga el arma. Con tu permiso. Venga, venga, venga. ¡Adelante! 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 Aquí, Delta. Hemos salido y tenemos los datos cartográficos. El tren sale ahora mismo. La bomba de masa ligera está montada y lista para ser activada. Un momento. ¿La bomba está en un tren? Afirmativo. El mando ha identificado un sumidero de emulsión como nuestro principal objetivo. El tren entregará la bomba y vuestros datos cartográficos harán el resto. Entonces, ¿a dónde vamos? Os encontraréis con el tren en la estación de Tingan. Recibido, Delta. Corto y cambio. ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Oh, mierda! No me extraña. Y luego, más adelante, la puedes pillar más barata. Tiremos este puente abajo. Vir, tú ven conmigo. Dom, Cole, vosotros protegemos. Rápido, tío. Ese bruma que nos pisaba los talones. A la mitad. ¡Es una mierda! ¡Nos están esperando! ¡Saben que lo estamos haciendo! Control aquí, Delta. Estamos atascados en un puente elevadizo abierto. Necesitamos restablecer la energía en este sector. Esperamos consejos. Recibido, Delta. Espera. Veo cables eléctricos en el suelo, cerca de vuestra ubicación. Seguís el muelle hasta el parque Nassar e intentad repararlos. Recibido. Dom, tú ven conmigo. Vir, Cole, vigilad el portatropas. ¡Es una locura! ¡Tiene que haber otra forma! Vir, este es mi equipo y haremos lo que yo diga. Preparaos para moveros en cuanto vuelva la electricidad. ¡Como os te diga, señor! La voz del Bill en el segundo. Distinta. ¿Ha visto el barco ahí? Bueno, el barco. La barquita. Joder, tío, me esperaba, yo qué sé, algo súper gore, ¿sabes? Como el del 3 y me encuentro la mierda esa. ¿Has visto el barco ahí? Era la balsa. La balsa, la balsa. Hay o de barco a barquita y o de barca a balsa. ¿El cartel? ¿Qué? Mira, mira, el cartel este. Salvatus, eh. Ahora, pues, como... Lo de arriba es como escucha la llamada, salva tu vida. Escucha la llamada, se refiere al ejército. Claro. ¿Qué? Pues, esa parte no me suena a mí, ¿eh? Es que lo que pasa es el anjo de ejército. Que termina bien el tomar. Eh, ¿qué pasa? Tenemos que estar cerca de esos cables eléctricos. Pues, eso podría marujar. ¿Es algo ahí arriba? Creo que sí, ahí delante, al otro lado del parque, junto a ese viejo teatro. Vete ya, que ya que empiece a repararlos, nos reuniremos en los cables eléctricos. ¡Vaya, persona de jugar, tío! Delta, el maquinista del tren nos informa de que se les están acercando, Locus. ¿Cuál es vuestro estado? Nos aproximamos a los cables eléctricos. Atención, el tren está acelerando para evitar ser capturado. Tenéis mucho menos tiempo. ¡Bruma! ¡Joder! ¡Ahí vuelve! ¡No dejes que esa cosa se acerque a los cables! Tranquilo. Mira esto. ¡Eh, estúpido! ¿Quieres un poco? Pues venga por mí. ¡Salid de ahí! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh, te has vuelto loco! Entrar y salir, tío. ¡Venga, venga, venga! Repite, control, te estamos perdiendo. Eso no suena bien. ¿Crees que aún podemos llegar a tiempo? Si no lo conseguimos, vamos a pasar el resto de nuestra vida huyendo de esta mierda. Marcus, el Brumac se ha ido. Muchas gracias. Volvemos a los cables eléctricos. ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡Virt, sal de aquí! ¡Virt, sal de aquí! ¡Brumac! Marcus, tenemos que frenarlo. ¡Dispárate a las piernas! ¡Virt, sal de aquí! ¡Siguen viniendo! ¡Apúntale a los pies! ¡Mierda! ¡Aquí viene! ¡A cubierta! ¡Qué guapo! ¡Apúntale a los pies! ¡Apúntale a los pies! Esa vez casi nos pilla. ¿Y ahora qué? Jack, tira esa puerta. ¿Estáis bien? Estamos vivos, pero dudo que podamos volver al portatropas blindado. Control, aquí Delta. Hemos reparado los cables eléctricos, pero aún hay un Brumac aquí. Necesitamos consejo, cambio. Anya, ¿me recibes? Debe de ser un Sephra. Está cerca. Bien, parece que estamos solos. Y debemos darnos prisa. Bear, Cole, reuníos con nosotros detrás de este teatro. ¡Hecho! Un cuchillo, un cuchillo. Un cuchillo. Era un cuchillo o algo. Era un cuchillo, pero de verdad, ¿qué pasó? Dividámonos para encontrarla. Cope. Ah, es que el ordenador no me va bien, tío. Yo subiré arriba. Tú busca una puerta trasera en el vestíbulo principal. Estamos en el mismo punto, o sea, aquí. ¿Estás? Claro, supongo que nos encontramos. Ven aquí. Es justo ahí. Tío, esa cosa los ha perseguido por todas partes. Bueno, ¿y ahora, jefe? Control, aquí Delta. ¿Me recibes? Mierda, sigue sin funcionar. Bien, necesitamos la ayuda de Anya para coger ese tren. Nuestra máxima prioridad es restablecer el comunicador. Encontremos a ese sembrador. ¡Eso no ha sido precioso! ¡Eso no ha sido precioso! Los cables eléctricos ya están reparados. ¿Cuál es la situación de ese tren? No es buena. Los Locus están a bordo. Están lanzando a nuestros guardias a las vías. Según los niveles de electricidad de la red, vuestro puente sigue inoperable. ¿Opciones? Estáis cerca de la central eléctrica de Tingat. Si es posible restaurar la electricidad, allí podréis hacerlo. Recibido. Vamos para allá. Delta, corto y cambio. Vamos. ¡Súfie! ¡BRAW! No, me ha dejado coger el arco, tío. Qué puto, ¿no? Genial. ¿Y ahora qué? Esto no. En realidad esto da asco. Control. Estamos en la central eléctrica de Tingat. Recibido. ¿Cuál es vuestro estado? Estamos entrando. Deseanos suerte. Bill. Cole. Llevad a Jack hacia la derecha. Tom. Reestablezcamos esa electricidad. Al menos vamos juntos, ¿eh? Sí, pero no vamos. Sito munición. Bien. Hemos acabado. Espera. ¡Joder! ¿Y ahora qué? Los niveles de electricidad son buenos, pero tenemos que saltar la polaridad del transporte. ¿Cómo lo hacemos? No podemos. Bueno, necesitaremos un juego de herramientas completo. Bastante cable apropiado para conectar los bloques transformadores, un interruptor para gestionar los niveles... ¿Qué diablos? ¿Estamos atascados? Pues sí. Salvo que puedas sacarte del culo algo lo bastante grande para conectar dos transformadores. ¿Algo lo bastante grande para que encaje entre esas dos cosas de ahí delante? Pues creo que ya tengo la solución. Tom, ¿crees que el Brumac nos perseguirá de nuevo? Eso no ha sido un problema hasta ahora. Ver, ábrenos la puerta trasera. Venga. Toca, Brumac. ¿Y ahora qué? ¡Mierda! Ahí está. ¿Y ahora qué? ¡Ahora te cabreamos! ¿Qué? 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 Transformadores. ¿Dónde? ¡Por ahí! ¡Por el camino de exceso! ¡La valla está abierta! ¡Corre! No muere, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y yo que pensaba que la comida de la cárcel olía mal. Anya, tenemos electricidad en el puente y nos vamos. Marcus, hemos perdido el control del tren. Así que tendrás que cogerlo en marcha cuando pase por la estación. De la estación de Tinga. Recibido. Y ahora subir a un tren en marcha y recuperar una bomba. Hoy sí que está siendo un día redondo. Qué bueno. Es que con ese acto ahí entremedia le da durabilidad al juego. Es que ese acto solo podría ser el acto 5. ¡Branco tiradores! Y está el 6. Perfectamente, ¿sabes? Pues... Pues sí. ¡Vente, vente, vente! Estamos ahí matando por matar, ¿eh? Sí, sí. Sí, les voy contigo. ¡Vamos, vamos! ¡Oh, mierda! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Estamos jodidos! ¡Subiremos en Raven! ¡Lo siento, chicos! Está bien. Anya, ¿cuál es la situación? Bien. La bomba está en la parte delantera del tren. Y hay muchos Locus a bordo. ¡Os tenéis que ir ya! ¡Venga! ¡Retiremonos! ¿Estás tomando el pelo? ¡Perserker! ¡Perserker! La caja que es lo que me diga más. ¡Tenéis que irse bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué real está! ¡Qué real está! ¡Aniak! ¡Ahora vamos a utilizar el martillo del Alba! ¡Negativo, Delta! ¡No podéis! ¡No con todos esos nemas ir marchando al cielo! ¡Bien! ¡Pasaremos al plan B! ¿Tienes un plan B? ¿Qué? ¡Pues no! ¡Mierda! ¡Marcus! ¡Dónde está afuera! ¡Aguas! ¿Pero por qué no te has salido, tío? Yo creo que... Yo pensaba que se salía a él, también. ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡No! ¡No puede ser! ¡Tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Pero bueno, tío! ¡No se ha salido! ¡Hala! ¡No se ha salido! ¡No se ha troleado, tío! ¡No se ha troleado! ¡No se ha trocado, tío! ¡Sí, güey! ¡No se ha trocado! ¡No se ha trocado! ¡No se ha trocado! el salto que ha pegado el tío como si nada es la cosa más fea que he visto nunca es el capo de ángulo ania que diablos está pasando hay infames, cuatro coches por delante están gozando de energía, rápido antes de que lo suelten desmarta puede atapar pero la medalla que está aquí atrás no, ahí, en la puerta donde estabas si? claro ah vale no pensaba que era por ahí 27 o 23 vale, que llegamos ya al raro a ver me voy a coger que tengo tengo ocho de arco dos y franco cuando quieras marcos, tienes que soltar esos datos ahora mismo aún los tienes? claro que sí justo aquí es una es una ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡Tengo que apreciar el chido también! ¡El enemigo localizado! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡No hay más flechas! ¡Tengo que irme! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 Lo que pasa es que no entiendo es que... ...dónde las veces que hemos matado estos... ...todos han hecho la creída... ...no... ...no da igual... ...o sea... ...cuando no están en el cuerpo de él... ...hay que tener suficiente... ...coman... ¡Allá vamos! ¡Vamos! 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 ¡No te muevas! ¡Maldita sea! ¡Vamos! 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 Mola! Y te quedas así con la cara de tonto cuando ves que la reina es humana, tío. Sí, y te vas a jugar en multiplayer en 4 años. 4 o 5 años, hasta que salen 2. Ya te digo. Se ha perdido la conexión con el anfitrión, me ha dicho. Ah. No sé, yo estoy viendo los créditos. No, yo también. Bueno, para despedir... El video sin Q. ¿Qué querrías decir para finalizar el video del primer juego? Pues que son las... ¿Qué hora es, tío? 4 y media. 4 y 26. 4 y 26. ¿Nos ponemos con el 2 del tirón o qué? Con el 2 del tirón, ¿no? Ah. Pues... Yo lo dejaría ya el 2 para más adelante, porque las horas que son ya... Para el lunes o el martelo. Sí. Lunes por la tarde estaría bien. Pues nada, vamos a finalizar el video. Para el que vea el video en el canal, pues espero que os haya molado. Así el pequeño resumen que hemos implantado. Y continuaremos más adelante con la segunda parte. Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo video. Sin Q, despídete. Venga, chicos. Kisses. Hasta luego.